Argañarás, disco de 1913, solo de piano por Roberto Firpo. Bueno, de la otra cara del disco, solo de bandoneón por Eduardo Arrolas, Arancetti. Bueno, este disco pueden apreciar acá que está firmado por Arrolas, por eso que Arrolas firmaba los discos antes que Roberto Firpo en la etiqueta. Bueno, Argañarás ese mismo año lo graba la orquesta típica criolla de Alfredo Gobi en disco sonoro. Bueno, luego más adelante, a fines de ese mismo año, 1913, principios del 14, ya ahí sí lo graba Roberto Firpo con la orquesta típica. No volvería a grabar Firpo este tema, Argañarás, hasta 1944, cuando ya tenía letra y ya lo había grabado Gardel con el título de aquella farra. Bueno, ahora le voy a mostrar aquella farra, Argañarás, grabado por Gardel en el 30. Bueno, en el 30 era un disco nacional. Bueno, este disco es una reedición y una copla. ¿Por qué? Porque este disco es de 1933, el 18.905. Y Gardel, el último que graba en la Argentina, es el 18.906. Del otro lado, La Pastora, ¿no? Es el último disco que sale de Gardel. Y por eso ya salieron algunos discos que ya habían sido grabados. Este es un disco anterior a aquel. Como aquella farra ya había sido grabado, y del otro lado una grabación del 29 que ya ha sido grabada. Salían discos porque ya Gardel no grababa más, y entonces editaban discos que ya habían sido grabados. Bueno, entonces vamos a escuchar Argañarás por Roberto Firpo, solo de piano. El disco está un poco en malas condiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!